¡Muy buenas a todos! Hoy estamos aquí en FIFA Painters y estoy con Juanlu y con DAF ¡Presentense! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Judir! El retraso siempre tiene que estar aquí presente ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Bueno, pues hoy traemos una nueva serie que ha creado DAF2FIFA Que lo vais a tener en la descripción, así que tenéis que ir a su canal y darle mucho amor Y venimos del canal de Juanlu y del canal de DAF Que estos son vídeos, o sea, de ida, vuelta y de venida también Vais a tener los canales en la descripción y los vídeos Este es el último vídeo, tenéis que ir primero al de Juanlu y después al de DAF Y bueno, ya pues después volvéis aquí al más guapo, ¿vale? Esta consiste, como dice el nombre, en FIFA Painters Aquí tenemos dos que dibujan, en este caso son DAF y Juanlu Yo voy a ser el que va a adivinar, o al menos intentarlo, qué jugadores están dibujando Es un poco difícil de explicar, pero yo lo voy a intentar Se van a partir la pantalla en dos DAF va a dibujar la parte izquierda, por ejemplo Y Juanlu en la parte derecha de ese jugador Entonces yo voy a tener cinco oportunidades, me parece, son cinco Sí, creo que sí Cinco para adivinar qué jugadores Si la adivino a la primera, que habrán dibujado la silueta, tendré 100 puntos Si la adivino a la segunda, que será el color de piel, serán 80 puntos Y así sucesivamente, lo vais a ir viendo y yo creo que va a estar sabroso ¡Empezamos, va! Un momento, ¿cuántos likes pedimos, Dafchu? Yo digo... ¿10 likes? 10 likes, venga, pues si llegamos a 10 likes... ¿Qué pasa, Gandía? Si llegamos a 10 likes, sorteo una pipa No, 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 venga 2017 likes 2017, 2017 2017 Que es el año en el que estamos, vale, lo veo bien Ah, sí, qué casualidad Qué casualidad 2017 likes Veo tu apuesta y subo 10 likes más ¡Uh! ¿2027 likes? ¿Te la juegas? Likes poker, esto es likes poker ahora ¿Te juegas los 2027 likes o no? Voy con todo, 2000, ahí estamos Confiamos en vosotros, me diría Juanlu Y empezamos el vídeo, ¡vamos allá! Van a dibujar un jugador de la semana del Team of the Week 19, ¿vale? O sea, vais a poder también participar vosotros en el juego y a ver qué es lo que pasa Venga, empezamos, Dafchu Si por casualidad no habéis visto los cuatro vídeos, os aconsejo que lo veáis Porque es que la verdad que me tocaba a mí dibujar y eso ha sido un desmadre Increíble ¡Vamos allá! A ver qué hay ahí Estoy totalmente preparado para crear arte Joder, qué cabezón Uff Qué cabezón, ¿no? ¿Qué es eso? Uff Uff, me da un mal ¿Qué has hecho ahí? ¡Hola! Empezamos un poco mal Iba confiado en que lo iba a hacer bien, pero ahora no, eso me ha fallado ahí, ¿eh? ¿Pero qué jugador puede ser ese? ¡Uff! ¡Hola, qué mal! Luego soy yo el que dibujo a mal, ¿eh? Estamos haciendo la misma foto, ¿seguro o no? ¡Joder! ¡Joder! ¿Se puede borrar? ¿Qué es eso? ¡No! No se puede borrar, pues Gandía, te joder ¡Hostia, Gandía, lo siento, eh! He creado aquí una cosa, he creado un monstruo, ¿sabes? Ahora mismo A ver, la foto no tiene por qué ser del equipo de la semana de la carta O sea, la habrán buscado por Google, lo más seguro Así que es muy difícil eliminarlo Sí, claro, la foto que estamos dibujando es otra, que no es la de la carta O sea, yo tengo aquí el equipo a ver los jugadores que son Pero es que es muy difícil Con la silueta solo es muy difícil A ver, se le ve un tío fuerte Así, así no hagan más Sí, pues se le ve un tío muy deforme No sé si es tan fuerte, pero deforme es un rato La cabeza es un... madre mía, un desastre Está mirando para allá Está muy jodido Eso es la silueta, eso es la silueta ya Sí, 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 ya está, no podemos dibujar más Hasta aquí No sé, me la juego, digo que es Dybala No, no es Dybala Incorrecto Seguimos con el siguiente, ¿no? El color de piel Por si, Duff, chupo, púntalo tú ¿Así te parece bien? Sí, 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 sí Suficiente, ¿no? Sí, sí, sí Ya se entiende ¿Ha pillado color? ¿Ha pillado el color el dibujo o no? Ha pillado color Y digo que es Sergio Ramos ¡Haz pillado! ¡CORRECTO! ¡Vámonos! ¡80 puntos! Pero como lo has aceptado No era muy difícil, hay que decir que no era muy difícil ¡Dafchú, Dafchú, Dafchú! Vamos a terminar nuestra obra de arte... ¡Vamos a terminarlo! Es verdad, vamos a terminarlo que han dibujado ellos y decidís vosotros si se parece o no se parece un montón mira, 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 el símbolo adidas es igual se parece hasta auténtico pero si está muy bien a ver, que la gente diga en los comentarios si se parece o no se parece decíslo yo creo que sí segundo jugador, este lo ha escogido Juanlu así que él va a dibujar la parte izquierda y Daf la derecha vamos allá, a ver quién es podéis jugar vosotros, recordad si, es de qué semana eso, de las 5 es del team of the week semana 5 ya sé quién es ya sé quién es ya sé quién es venga, pues juegatela esa oreja es inconfundible uff, qué cara, pepino uff, uff, uff uff, uff uff, 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 uff uff, 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 que ya no sé cómo continuar uff, uff, uff vale, esto es una mano, ¿vale? la mano no es es que no está en la foto la mano ¿qué está bailando? sí, reggaeton vale, yo creo que está bastante logrado, ¿eh? está quedando bastante bien hombre, pues no está tan mal, ¿eh? bueno, yo creo que puede ser de los mejores, ¿eh? de los que hemos hecho ya lo tengo ya sé quién es ¿quién es? Carrasco no mi cabuna no, escarrasco uff por listo, por listo la, la, la silueta se parece, ¿eh? en el de la foto de, del team of the week pero que, bueno, no tiene por qué ser de este de esta, de esta, de esta foto venga, yo dibujo el color de piel por 80 puntos, el color de piel, joder jajaja ese, ese, ese color es muy rosa, ¿no? es, es su color de piel ¿como es su color de piel? a ver, espera, espera, espera que lo cambio, lo cambio pero ¿qué es? ¿de papis o qué, tío? jajajaja este es más normal, ¿no? más de humano me gusta más el rosa, pero bueno te la juegas, eh, Gandia Ten ¿quién es Gandia? a ver, a ver, a ver yo creo que en este habéis ido a joderme y es uno no muy común aaaah, o sí a lo mejor soy yo a ver, voy a ir a por uno que he dicho antes Dybala no nos hemos hecho bien los ojos porque en verdad la foto es así o no, Duff los ojos jajaja esos son los ojos de verdad esos son los ojos de verdad esos son los ojos y son así, eh sí, es un poco cijijunto, en general me cago en qué ojos son esos ostia, la boca, Duff, yo creo que no jajaja los ojos sí, pero la boca no venga, Gandia, yo creo que ya está bien yo creo que está bastante logrado ya está bastante, parece un montón habéis dicho que no Dybala, ¿no? no es Dybala, no Carrasco tampoco entonces tampoco es Carrasco ¿quién es? esa es la pregunta que te haremos a ti a ver, debe de ser creo yo Florenzi no color de la camiseta a ver, debe de ser voy a decir las posibilidades que yo creo, ¿vale? esta no, no, no digo la definitiva o es Walcott o es Checo a ver, a ver, a ver a quién a ver es Checo claro, es que ahí Duff Chu ha sido muy bueno es Checo había que hacerlo, había que hacerlo había que hacerlo no se dibujaba bien no es Checo, sí pero está bien, está bien está bien está bien, a ver está muy lograda la foto yo no la he visto pero si ahora estáis viendo la foto en pantalla y quizás pues si dicen que está bien pues estará bien vosotros lo dijisteis está, está muy bien yo creo que es la que mejor ha quedado de todas las que hemos hecho a la que falso la de Ericsson en los comentarios la gente que haya visto los tres vídeos que haya llegado hasta aquí que diga cuál es la mejor de las seis fotos y quién es el mejor pintor de los tres el pintor pintor o dibujante Gandía, claramente Gandía Daftu ha hecho ¿cuántos has hecho, Daftu? 160 yo he hecho en segundo lugar 120 y Juanlu en el último lugar ha hecho 10 puntacos 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 está contento bueno, chicos si os ha gustado este vídeo que espero que sí que os guste mucho y que le deis mucho amor a Duff porque ha sido idea suya ¿eh, Duff? correcto, correcto jajaja eh, no, no pongas eso te he hecho de mi vídeo, eh te he hecho de mi vídeo fuera de mi vídeo me voy muchas gracias a Daft y a Juanlu por haberme acompañado en este vídeo y... ¿algo que decir, chavales? 2027 likes solo digo eso ahí lo deja ahí lo deja nos vemos adiós adiós y